Buen día, Erika, Gustavo, y ustedes lo decían perfectamente, una fuga prácticamente cinematográfica que se daba en este escenario, la autopista Richeri, a unos 200 metros del Mercado Central, mano al penal de Ezeiza. Era una unidad móvil del Servicio Penitenciario Federal que trasladaba a 34 presidiarios. El destino era llegar al penal, pero algo ocurrió en el medio y por eso los investigadores están tratando de determinar cómo fue que seis personas intentaron darse a la fuga después de pasar el peaje, romper una escotilla, o terminar de romper, mejor dicho, una escotilla que aparentemente tenía desperfectos al momento que estas personas ingresan a esta unidad móvil y aparentemente ninguno de estos presidiarios tenía a las esposas colocadas, terminan de romper esta escotilla, seis de ellos saltan al techo del micro y se intentan dar a la fuga saltando hacia la autopista. Uno de ellos pierde la vida por el impacto en su cabeza contra el asfalto. Después hay dos personas que podrían haber sido recapturadas y tres que directamente se dieron a la fuga. Ahora, lo sorprendente también de esto es que quienes conducían esta unidad se dan cuenta recién a los seis kilómetros de lo que había pasado. ¿Por qué? Por los bocinazos de los propios automovilistas que estaban aquí en la autopista, que también, además, por vía celular, llaman al 911. Pero al hacerles señas a estos oficiales, les dicen, hay seis personas que saltaron, que directamente se escaparon por una escotilla, que es como una ventanilla en la parte superior de este micro. ¿Qué fue lo que ocurrió en el medio? ¿Estaba premeditada esta fuga? Es precisamente lo que los investigadores tratan de determinar. ¿Por qué? Porque estos hombres esperan a pasar el peaje que ustedes están viendo en imágenes para tratar de evitar la presencia policial habitual en este sector de la autopista. Y recién cuando la camioneta toma velocidad es cuando deciden subir a la parte superior del micro y saltar. ¡Gracias!